Para brindar certeza jurídica en el uso de las aguas nacionales a productores del Valle de Yaqui y Mayo, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, entregó 55 títulos de concesión. En representación de la gobernadora Claudia Pablo Villarellano, estuvo el secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Miguel Ernesto Pompa Corella, quien resaltó la importancia de la entrega de estos títulos, que como lo indicó la gobernadora, brindarán seguridad a los productores del sur de Sonora. Nuestra gobernadora está haciendo un enorme esfuerzo para resolver el tema del agua en Sonora. Prueba de ello es la entrega de estos 55 títulos de concesión, que son de suma importancia para que nuestros productores hagan uso de las aguas nacionales, dijo Pompa Corella. Con estos títulos de concesión, los productores podrán usar las aguas nacionales de manera legal en actividad pecuaria, agrícola, pecuaria, agrícola y acuícola. Se trata de títulos nuevos, así como prórrogas por 20 años. El subdirector general de Administración del Agua de Conagua, José Francisco Muñiz Pereira, señaló que los 55 títulos de concesión amparan 689 millones de metros cúbicos de aguas superficiales, 44 de aguas subterráneas, zonas federales y permisos de descarga. Productores de Cajeme, Rosario, Guatabampo, Navojoa y Echojoa recibieron de manera simbólica y en representación de los 55 totales su título de concesión de manos del director general de la Conagua y del presidente municipal de Cajeme, Faustino Félix Chávez. El tema de buscar una fuente de abastecimiento novia, me parece que es un tema que no había que descubrir el hilo negro y no es que hayamos sido muy brillantes en poder determinar que había que hacerlo, pero me quería también precisamente de la voluntad para poderlo llevar acá. ¿Por qué? Porque al final del camino, para poder construir una infraestructura como una desaladora es lo que vamos a construir en el Palma y en Guaymas. Restituir los 50 millones de metros cúbicos que Cajeme tenía de disponibilidad de agua sobre la cuenca del río Yaqui fue la solicitud que el presidente municipal, Faustino Félix Chávez, hizo al director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. Durante la entrega de títulos de concesión de aguas nacionales de los ríos Yaqui y Mayo, el alcalde de Cajeme dijo que es necesario contar con este volumen a fin de impulsar el desarrollo de la localidad. Sé que harán el esfuerzo para estudiar bien el caso y sé que contigo contamos un amigo para que esa situación se restablezca en la normalidad. La gobernadora Claudia Pavlovich atestiguó en Guaymas la ceremonia conmemorativa del Día de la Armada de México y entrega de condecoraciones y medallas de perseverancia a integrantes de las fuerzas navales de nuestro país. En las instalaciones de la Cuarta Región Naval, la gobernadora presenció una demostración de los integrantes de la estación y búsqueda de rescate, además de firmar el libro de visitantes distinguidos y recibir una pintura de la embarcación Cuauhtémoc, utilizado como barco de adiestramiento de los futuros marinos. Presentes en estos festejos, el almirante José Rafael Ojeda Durán, comandante de la Cuarta Región Naval Militar, del comandante de la RANO, general de brigada, Cesario López Acosta, comandante de la Cuarta Zona Militar, el secretario de Seguridad Pública de Sonora, Adolfo García Morales, y el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella. El alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez, reiteró su compromiso de hacer en el municipio, de la mano con los promotores y el talento local, una revolución cultural en la que las manifestaciones del arte y las actividades culturales se acerquen a la población de todos los sectores, colonias y comunidades rurales. Durante la inauguración del 12º Festival de Arte y Cultura Tetabiacte, con el que se celebra el 88 aniversario de la fundación del municipio, el presidente municipal dijo que en Cajeme se está dando la cultura y el arte un impulso sin precedente, y la prueba es el actual festival, al que cada vez se buscará dar un mayor realce, en el ánimo de que sea considerado uno de los más importantes de Sonora. Durante los siete días que se llevará a cabo el festival, todas las manifestaciones artísticas tendrán su espacio, ya sea en la Plaza Álvaro Obregón, en la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, así como en los diversos sitios destinados para las manifestaciones culturales de las distintas universidades de Cajeme, como la ULSA y la UTS, en las que están presentándose algunas exposiciones y donde habrán de presentarse algunos eventos para el disfrute de toda la población. El director de Cultura Municipal, Sergio Insunza, invitó a los presentes a asistir diariamente, acompañados de sus familiares y amigos, al escenario principal de la Plaza Álvaro Obregón, donde a partir de las 16 horas habrá actividades culturales y artísticas para todas las edades.